Bienvenidos a Profesional Review de Tecnología, en este video les voy a explicar porque un auto pierde potencia, antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, también asiva la campanita y le das click, y en recibir todas las notificaciones de este canal, para que cuando suba un nuevo video, te notifique y puedas verlo de inmediato, empecemos. En este video solo me enfocaré en una sola falla, pero esa sola fallita, puede hacer que en tu carro no funciones algunas cosas correctamente incluyendo que pierda potencia tu motor a la hora de arrancarlo, el problema es el cable a tierra, en un circuito eléctrico necesita una buena tierra para funcionar correctamente. Una mala conexión a tierra puede afectar uno o más sistemas eléctricos porque obliga a la corriente a buscar otros caminos fáciles de regreso a la tierra de la batería. Esto puede causar todo tipo de problemas para luces, sensores, módulos y otros componentes eléctricos y electrónicos. Causas y síntomas de malas conexiones a tierra del motor O fallas por cable de tierra en auto Las malas conexiones a tierra del motor pueden deberse a Terminales o cables de tierra sueltos, oxidados o dañados Un terminal de batería a tierra suelto, dañado o corroído Mala instalación o reparación de componentes Los síntomas de una mala conexión a tierra del motor pueden incluir Fallas por falta de tierra en auto Luces tenues Luces parpadeantes Dispositivos eléctricos que funcionan de forma errática Bomba de combustible defectuosa Embraque del compresor de K deslizándose O quemado o falla intermitente de sensores Cables de transmisión o acelerador dañados Arranque difícil Sin arranque Batería muerta Introducir ruido de radio Fallo de la bobina de encendido Si no sabe dónde se encuentran todas las conexiones a tierra del motor O de la transmisión en su automóvil Es posible que deba consultar el manual de reparación de su vehículo Y bueno, aquí se termina el video Si te gustó me puedes dejar un me gusta Comenta si te has pasado por estos problemas Que acabo de mencionar Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós